Bueno amigos, y aquí cual árbol de Navidad, solo me faltan las luces, pero me siento feliz, iluminada de haber podido llegar a finalizar este año 2016. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí detrás de las cámaras, por seguirnos durante todas estas semanas, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Mando un beso muy fuerte para México, para Colombia, para Argentina, para Miami, bueno, para el mundo en general, para nuestros amigos aquí en España también, y espero que el 2017 nos traiga muchas alegrías, muchas sorpresas, muchas entrevistas y que todos, todos podáis estar ahí y podamos estar juntos siguiendo nuestro programa, Estando Contigo. Y aquí me quedo yo, con todos vosotros y esperando este año 2017, que espero que nos traiga mucho tiempo. ¡Gracias!